En mi mano izquierda Tomé tu retrato y en la otra mano una copa de vino Y brindé contigo sin estar presente Y brindé contigo por tu amor ausente Y metí la foto dentro de mi copa En ella tu imagen se fue disolviendo Y poquito a poco sin pensar siquiera Todo tu recuerdo me lo fui bebiendo Y me bebí tu recuerdo para que jamás vuelva a lastimarme Y quiero que sepas que aunque adolorido Hoy ni de tu nombre yo quiero acordarme Y esta es la buena Por vida de Dios que me olvido de ti Y aunque me estoy partiendo el alma De tu recuerdo De tu maldito recuerdo No está quedando nada Y metí la foto dentro de mi copa En ella tu imagen se fue disolviendo Y poquito a poco sin pensar siquiera Todo tu recuerdo Todo tu recuerdo me lo fui bebiendo Y me bebí tu recuerdo Para que jamás vuelva a lastimarme Y quiero que sepas que aunque adolorido Hoy ni de tu nombre yo quiero acordarme Y quiero que sepas que aunque adolorido Hoy ni de tu nombre yo quiero acordarme Hoy ni de tu nombre yo quiero acordarme Hoy ni de tu nombre yo quiero待